Bienvenidos a DiverNumis una vez más. En el día de hoy me gustaría hablar un poco de lo que está ocurriendo con la colección Tonegawa. Si no lo sabéis pues os lo comento, ¿de acuerdo? Es una colección que saldrá en subasta a través de Aureo Calico, en la casa de subastas que hay en Barcelona, en diversas entregas, ¿de acuerdo? Entonces es una colección que, bueno, que cierto coleccionista pues a lo largo de muchos años y mucho esfuerzo económico, pero sobre todo también el de ir cazando poco a poco piezas que estaban desperdigadísimas y que, bueno, que él supo valorar cuando, por ejemplo, el Estado pues no lo hizo, pues amasó, digamos, acabó confeccionando pues una colección con mucho sentido sobre moneda, digamos, hispano-árabe, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que ha ocurrido últimamente es que, bueno, empezaron a salir pues algún artículo en prensa generalista diciendo que eso no podía ser, que si se subestaban pues esas monedas corrían el riesgo de salir de España y que entonces pues que perderíamos un valioso patrimonio. Bueno, repito, repito, que en su momento pues España no supo valorar y que no fue cazando una a una esas monedas. Y bueno, y luego pues se ve que algún político pues también pues debió leer el artículo y se ha inspirado y entonces ya pues ya estaba pasando el tema a nivel político, ¿de acuerdo? Ya pidiendo pues que se intervenga, que no se permita, etcétera, ¿de acuerdo? No entraré aquí en las particularidades, digamos, de la legalidad española en cuanto a temas de patrimonio, ¿de acuerdo? Pero bueno, simplemente decir que cuando a España le interesa una pieza en concreto, pues dispone de varios recursos para intentar retenerla, ¿de acuerdo? Incluso quedársela, ¿de acuerdo? Si vosotros ganáis una subasta y a España le interesa eso, pues cuando pensáis que ya la habéis ganado, pues España utiliza un derecho que tiene y es que por el mismo precio por el que vosotros os la ibais a llevar, pues en vez de quedarosla vosotros, pues se la queda España, ¿de acuerdo? Bueno, bueno, eso es un, digamos, es un derecho que, bueno, digamos que de vez en cuando lo usa, ¿de acuerdo? Y da mucha rabia al que había ganado la subasta y entonces se argumenta que es para el beneficio de todos. Luego, pues dispone también de otros mecanismos, ¿no? Puede declarar, por ejemplo, que una moneda, pues es bien de interés cultural y entonces de algún modo complicar que se pueda vender de cualquier manera y a cualquier persona o que pueda salir del país, ¿de acuerdo? Son mecanismos que dispone, de los que dispone España, digamos, para retener esas monedas, ¿no? Y a veces incluso para hacerse con ellas. Y bueno, pero claro, de lo que ya se está empezando a hablar aquí ya son palabras mayores, ya es, digamos, se está pidiendo prácticamente intervenir una colección entera, o sea, eso es escandaloso, ¿de acuerdo? Porque una cosa es una pieza en concreto y otra, pues ya hablar de toda una colección, ¿no? Con centenares o incluso miles de monedas, ¿no? No sé, me lo hacen a mí, vamos, y me da algo, ¿de acuerdo? De hecho, tanto si ocurre como si no, lo que preocupa es ya la posibilidad, ¿no? De que se esté generando el debate de si debería hacerse. Si comienza a existir el debate sobre si debería hacerse, pues quiere decir que en algún momento alguien lo hará. O sea, es así de claro. O sea, la cuestión ya no es si será o no, sino cuándo se va a hacer, o a partir de cuándo se va a hacer, ¿no? Al menos me da esa sensación a mí, ¿no? Y bueno, y parece que, pues bueno, desgraciadamente, pues numismática activa pues tenía razón, ¿no? Y que poco a poco, pues vamos avanzando hacia el precipicio, ¿no? Hacia el modelo italiano o quién sabe si hacia el modelo turco, ¿de acuerdo? Que, bueno, han hundido pues sus respectivas numismáticas, ¿no? O sea, sí, son piezas que todo el mundo valora y que todo el mundo reconoce, ¿de acuerdo? En el mundo entero, pero que prácticamente su investigación está muy cercenada hoy en día precisamente por eso. Porque si la gente no tiene acceso a las monedas y la mayoría de los investigadores no son funcionarios, sino que son o eran coleccionistas, pues entonces al no haber eso, al no haber esos coleccionistas, pues esa investigación se para, ¿no? Se muere. Entonces, pues bueno, vamos camino de eso, ¿de acuerdo? Yo creo que, bueno, no es cuestión de criticar al periodista de turno. A ver, merece una crítica en tanto que hace artículos sin enterarse muy bien de lo que escribe, ¿no? Y pidiendo a la cabeza de gente, etcétera, ¿no? Entonces eso, pues sí, es criticable, ¿no? Pero bueno, en el fondo el problema no es él. O sea, si esa persona no existiera, pues habría otra que ocuparía su puesto y probablemente pues estaría diciendo algo similar, ¿no? Igual que, pues bueno, el partido o incluso la señora político que estaba proponiendo intervenir la colección y todo esto, ¿no? Pues bueno, digamos, sí, es una persona concreta, pero que si no fuera ella, pues habría otro o habría otra o habría otro que, pues bueno, que estaría defendiendo lo mismo, ¿no? Y todo esto, ¿por qué ocurre? Bueno, pues por lo que siempre venimos diciendo ya desde hace bastante tiempo, ¿de acuerdo? En numismática activa. O sea, aquí lo que está ocurriendo es que hay un gremio que pasa hambre, un gremio que tiene mucho paro y entonces hay una serie de gente que como cavando no encuentra nada o no le van a contratar para que cabe, pues bueno, se ha autoinventado otro tipo de trabajo que es, pues, perseguir el coleccionismo, ¿no? Convertirse en inquisidor del patrimonio, ¿no? Del estado. Y el estado, pues, es como un gordito al que siempre le apetece, pues, comer más y más, ¿no? Digamos que al estado siempre le apetece tener más y más cosas, más patrimonio, más dinero, etcétera, ¿no? Entonces, pues claro, ese discurso, pues, le encanta, ¿no? Y, claro, el problema de estos discursos gremiales completamente interesados de ciertos sectores de los arqueólogos, también de algunos historiadores, pues, claro, al final acaba calando gracias a los títulos que exhiben, en sus currículums, auto-inchados, etcétera, en las universidades, etcétera. Y entonces, pues eso acaba siendo escuchado por periodistas que normalmente no saben de nada de lo que escriben. Hoy te escriben de monedas, mañana te escriben, yo qué sé, pues de vacas locas o de, yo qué sé, o de la valla y de inmigración, o sea, van cambiando de tema. Entonces, no saben nunca nada de los temas que están escribiendo. Simplemente son gente que redacta con cierta gracia, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, siempre al servicio de una línea editorial que los obliga, ¿no? A un poco a seguir ciertas líneas, ¿no? Ideológicas y a disparar contra cierto tipo de gente siempre. Entonces, pues bueno, pues este discurso gremial ha acabado por llegar, pues, a cierta prensa generalista. Y luego, pues qué pasa, que los políticos, que no saben tampoco mucho de la mayoría de temas, porque, claro, tratan tantos temas que al final, pues, no saben nada de casi nada, ¿no? Pues, pues bueno, a algunos se ha creído el artículo. Y supongo que se habrá medio asesorado por gente del gremio, ¿no? Y, bueno, y ya lo tenemos ahí. Ya empieza a saltar el tema, pues, a nivel político, ¿no? Y esto, pues bueno, tiene, yo de momento, así a corto plazo, yo veo que hay dos opciones, ¿no? Una, que hacen la barbaridad de intervenir la colección entera, con lo cual acelerarán todo el proceso. Entonces, lo que habrá es una huida en desbandada de las casas de subastas. Y, milagrosamente, pues, todo aparecerá en Andorra o en otros lugares, ¿no? Y se convertirán en paraísos numismáticos. Y también lo que ocurrirá es que el coleccionismo se va a resentir en España. Porque, claro, no van a salir esas piezas aquí, a la vista de todos, al menos. Y, bueno, y eso, pues, digamos, va a tener, va a tener, digamos, va a traer muchos problemas, ¿no? Luego, la otra opción es que no, que no ocurra eso, que no se haga nada o que se haga parcialmente, ¿de acuerdo? Es decir, alguna moneda en concreto, pues, España haga valer su derecho de tanteo y se la quede y tal. Pero, bueno, eso, pues, a ver, digamos, no será nada más que, pues, pequeños pasitos hacia lo que parece, pues, una tendencia, ¿no? Que es la cancelación del coleccionismo, de la numismática, etcétera. Entonces, pues, bueno, tenéis que mentalizaros, ¿eh? Que aquí todos, todos somos Tonegawa, ¿eh? Porque hoy, pues, se está hablando de esta colección y otro día, pues, puede ser la vuestra, ¿de acuerdo? Y eso tenéis que tenerlo muy claro. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer al respecto, no? Es complicado, es complicado. O sea, Nagusha ya, en una entrevista que le hice, ya lo dijo, ¿no? Que por mucho que hablemos del tema, pues, que no vamos a cambiar mucho. Que lo que habría que hacer es que todo depende, en el fondo, de ciertas personas, ¿no? Que son las que, las que tienen más opciones de ser escuchadas por los políticos, ¿no? Los políticos no saben nada, son ignorantes de estos temas. No lo digo como un insulto, simplemente es una obviedad. O sea, tienen que gobernar sobre, sobre la totalidad del país, entonces, pues, no pueden saber de todo, ¿no? Y entonces, pues, escuchan, escuchan a gente. ¿A quién? Pues, a los de las universidades. Entonces, ¿quién es el que realmente puede influir en ellos? Pues, la gente que hay en las universidades. Entonces, aquí, si alguien puede solucionar algo, son, por un lado, pues, los principales investigadores y, sobre todo, los que ocupen cargos en, los que ocupen cargos públicos, ¿de acuerdo? Porque esos, esos son los que, los primeros que van a ser escuchados. Entonces, gente que ocupe cargos públicos de relevancia, ¿eh? Historiadores, museólogos, etcétera, y que, de la casualidad, pues, que realmente sepan de numismática, pues, yo creo que es un deber moral el defender que esto no suceda, ¿no? El defender que, bueno, que tienen que coexistir, como siempre ha ocurrido, pues, digamos, las colecciones públicas y las colecciones privadas. Y entonces, pues, bueno, con lo público se garantiza, digamos, un acceso, una visibilidad de ciertas piezas, ¿no? Para todo el mundo, pero con, digamos, con las colecciones privadas, pues, se garantiza también, pues, que la iniciativa individual, ¿no? Que la gente, por separado, pues, pueda, pueda investigar cosas que el Estado, por pereza, por desidia, por incapacidad, por falta de presupuesto, lo que sea, pues, que no lo hace muchas veces, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí estamos. Tenemos que presionar un poco, pues, a la gente que está ahí arriba, los que ocupan cargos y se supone que saben de numismática. También tenemos que presionar un poquito a las casas de subastas, a los profesionales en general, un poco para que se vayan posicionando. Yo creo que poco a poco lo están haciendo, ¿eh? Con sinceridad. Porque, claro, ven que esto, pues, que va siguiendo su curso, ¿no? Que la fruta va madurando, ¿no? Y que la cancelación, pues, poco a poco parece que toma forma y que avanza. Entonces, pues, bueno, hay que un poco insistirles, ¿no? En que hay que moverse y quizá movernos todos juntos a la vez, sin pullitas, sin indirectas, ¿no? Tenemos que ir, pues, todos un poco juntos, ¿no? Y luego, pues, también tenemos que pedirle también a los principales responsables de las asociaciones, de las entidades numismáticas, pues, también, ¿no? Que empiecen a moverse, ¿no? Que salgan un poco de las sombras y que den la cara, que se manifiesten, que de algún modo, pues, tomen partido, ¿no? Y entre todos un poco, pues, intentar pensar un poco más a lo grande. Está claro que a un youtuber no le va a escuchar un presidente del gobierno. Bueno, y a un grupo de youtubers, pues, tampoco. Y a un doctor en historia, tampoco. A una casa de subastas, tampoco. Pero, si en vez de todo eso, lo que hacemos es, pues, intentar aglutinar todo eso a la vez, pues, entonces quizá, sí. Porque no dejamos de ser un buen número de votos. Y ya sabéis que los políticos, ese es el lenguaje que entienden, ¿eh? El de los votos. O sea, hay mucha gente que colecciona, porque ya no se trata solo de monedas. Pueden ser colecciones de muchas otras cosas. Yo qué sé, de marfil antiguo, de antigüedades, de pintura, de arte, ¿no? Al final, cualquier persona que coleccione cualquier cosita, si ve que el estado, pues, es susceptible, ¿no? De que se lo quede, o que le dificulte después, pues, vender lo que tanto le costó comprar o ir adquiriendo poco a poco, pues, no es plan, ¿no? Entonces los van a tener en contra. Entonces, es cuestión un poco de que vean eso, de que hay mucho coleccionista, de que hay mucho profesional que se dedica también a esto, de que toda esta gente tiene familias, y que, bueno, que toda esta gente, pues, vota. Y está claro. Para un coleccionista, la colección es sagrada, ¿eh? Y está claro que ahí no es cuestión ni de izquierdas, ni de derechas, ni de nacionalismos de aquí, ni nacionalismos de allá. El partido que defienda al coleccionismo se puede llevar un buen número de votos. Pues, bueno, no sé, si os ocurren soluciones, pues, id apuntándolo en los comentarios, ¿de acuerdo? Es cuestión un poquito, pues, de que entre todos, pues, se vayan pensando cosas que poder hacer. Hay gente que puede hacer cosas, hay gente que prácticamente solo puede hablar, hay gente que a lo mejor solo puede opinar en un foro, ¿de acuerdo? Pero, bueno, entre todos, pues, vamos sumando, ¿no? Y es cuestión un poco, pues, de ir juntitos y mirar a ver qué es lo que se puede hacer. Pues nada, nos vemos y a seguir batallando contra el Leviatán.